Una comisión mixta a la cabeza de la viceministra de Justicia, Erika Chávez, estarán en Mairana este jueves como parte de las investigaciones de una violación denunciada por una menor de 15 años en contra de un médico y un farmacéutico, que además de la joven, habrían tenido otras 20 víctimas. El ministro de Justicia, Héctor Arce, exigió la destitución inmediata de los funcionarios de la Defensoría de la Niñez de esta localidad. Recordemos que a inicios de semana se realizó el allanamiento de los inmuebles del médico y del farmacéutico, acusados quienes están prófugos. Es que, como ustedes conocen, a través de un hecho, una afirmación también que apareció en las redes sociales, de un acto de supuesta violación de una menor por parte de un médico en la localidad de Mairana, en el departamento de Santa Cruz, y ante una primera incursión que hizo el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la cabeza de la directora de Transparencia, la doctora Jaramillo, se ha logrado identificar posiblemente más casos, se habla hasta de una veintena de casos de menores de edad que habrían sido víctimas de violación en aparentemente una red de personas, una farmacia y una clínica que se dedicaban a esta situación. Asimismo, se ha identificado una cierta acción ilegal de encubrimiento, aparentemente por parte de algunas autoridades, aparentemente la autoridad llamada a defender los derechos de la niñez y la adolescencia en el sistema jurídico que tenemos, que es la Defensoría de la Niñez que depende del municipio de Mairana, habría conectado, aparentemente, presumiblemente, habría conectado con los violadores y habría dejado en la impunidad, habría encubierto una serie de acciones que, reitero, serían repetidas, se habla hasta de un número de veinte.